abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla estamos firme para no tropezar, estamos firme porque estamos en esa roca que es Cristo, firme, venga lo que venga, estamos bien cimentados, y hoy día, un día bien especial, un día de las abuelitas, hoy día, Santa Ana y San Joaquín, hermanos queridos, los abuelitos de Jesús, así que abuelitas, y bisabuelitas también, dobles, así que un doble abrazo a la abuela, niña, la niña, como me dicen, y la bisabuela, todos ustedes, que dicha, que gozo, poder, por lo menos en mi caso, yo digo, cuatro generaciones que nos podamos ver, es ser agradecido al Señor, y si ustedes están escuchando, tienen una abuelita, tienen una bisabuelita, salúdenlas, llénelas de amor, ellos necesitan que tu las llames y no puedes ir a verlos, ya, y cuando estén, acepten, a lo mejor la abuelita está viejita, la abuelita a lo mejor está, que no puede caminar, que apenas habla, pero conoce, y con solo verlos, ya sea alegre ese corazón, así que hermanitos queridos, los que están escuchando, y si tú eres mamá, y tienes un hijo, y tienes a tu madre, que son sus abuelitos, motívalos, llévalos, 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 que esta viejita, quien la escucha, dos minutos, van a ser felices a esa abuelita, que a lo mejor dio tanto la vida y sacrificio para que tú pudieras estar ahí, ya, así que hermanos, feliz día de las abuelitas, las anas y los joaquí, bueno, y vamos a ver qué palabra nos da el Señor para ir ayudándonos a ser mejor, y nos dice lo siguiente en Mateo, que seguimos con Mateo, 24, 23, si te dicen, ahí está el Mesías, no lo crean, porque se presentarán falsos cristos y profetas, que harán cosas maravillosas, capaces de engañar aún a los elegidos, palabra de Dios, no creamos, hermanos, que se acerca el mundo que ya se acaba, no, ahí está, si mira, si él hace milagro, iba a ser el anticristo, hermano, que nos van a estar en este minuto sacándonos al Cristo de esos viejos, antiguos, no, él nos está previniendo, nos dice, ojo, cuidado, si te dicen que está en el estadio, dice nuestra parte, no vayas corriendo, porque yo no voy a volver así como vine, mi venida va a ser al final de los tiempos, que me van a ver todo el que esté en Inglaterra, el que esté en Francia, el que esté en Rusia, el que esté en Chile, el que esté en México, el que esté en Estados Unidos, lo vamos a ver, porque va a venir en gloria y majestad, tenemos que creerlo, así que hermanito, y dice, aún los más elegidos van a caer, a lo mejor tú y yo podemos caer cuando nos vengan a decir, y va a ser tanto milagro, oye, pero si mira, si lo estás viendo, ya, sí, puede tener poder, puede tener todo, pero no es que ir, así de siempre, y no darle más vuelta al asunto, hermano, así que pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que nada ni nadie nos aparte de este su camino, que es verdadero de la paz y del amor. Para gloria del Padre, Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor.